El Plan Municipal de Promoción del Comercio de Ciudad Real comienza a andar con una primera reunión en la que han participado miembros de la Asociación Local del Comercio, de la Asociación Provincial de Hosteleros, autónomos, jóvenes empresarios y representantes del mercado municipal de Abastos. La concejal Lola Merino ha presentado un borrador que ha sido elaborado desde el INPEFE y en el que se recogen los objetivos, mecanismos y actuaciones que se van a poner en marcha para dar un impulso a un sector tan importante para la ciudad. La idea es que las partes implicadas aporten sus propuestas en aras a elaborar un documento lo más completo posible. Desde el Ayuntamiento de Ciudad Real y desde el INPEFE sabemos y conocemos perfectamente lo que significa el comercio y la actividad comercial en Ciudad Real. Es un sector estratégico que marca la propia vitalidad económica de la ciudad, es la imagen y el escaparate de Ciudad Real y por lo tanto además también es un sector que es emprendedor, que genera empleo y que genera riqueza. En el borrador se recogen tanto medidas genéricas como específicas, todas orientadas a promocionar y a dinamizar la actividad comercial en Ciudad Real. Lola Merino hablaba de la puesta en marcha de campañas publicitarias, de un plan de formación que incluiría consultorías, asesorías, gestión de los recursos humanos e implantación de nuevas tecnologías de la publicación para la venta online y de otras acciones que han tenido muy buena acogida, como la noche blanca, la tarjeta turística, la concesión de un distintivo de calidad a los establecimientos que apuesten por la excelencia, así como de la convocatoria de ayudas al emprendimiento. El ánimo del Ayuntamiento en este caso y del INPEFE es poner en marcha este primer plan municipal de promoción del comercio de Ciudad Real y que realmente suponga esa promoción de esta actividad comercial, que suponga la dinamización del sector y que lo podamos llevar a cabo conjuntamente entre lo que supone el comercio y la actividad comercial y en este caso una institución pública como el Ayuntamiento. El presupuesto estará sujeto a las iniciativas y sugerencias que las partes interesadas puedan ir aportando. El Plan Municipal de Promoción del Comercio de Ciudad Real entrará en vigor cuando cuente con el visto bueno de todos sus integrantes.